En mi jardín escondida yo tengo una rosa del más suave olor Es una rosa preciosa que todos la llaman la flor del amor Celoso mi jardinero me la riega con esmero con un líquido especial Y me dice con orgullo que me plantara un capullo dentro del mismo rosa Cuando en mi rosa hay rocío me la limpia con placer Y la rosa dulcemente se abre toda sin querer Mas yo deseo un capullo para poderlo cuidar Y cogiéndole del tallo en el capullo besar Si en mi jardín por delante alguno un capullo me sabe plantar Le rogaré yo al instante que no me descuide la parte de atrás Porque allí tengo marechita, otra rosa pequeñita, deliciosa y virginal En donde también yo quiero que me plante un jardinero Un capullo colosal Cuando en mi rosa hay rocío me la limpia con placer Y la rosa dulcemente se abre toda sin querer Mas yo deseo un capullo para poderlo cuidar Y cogiéndole del tallo y cogiendo del tallo en el capullo besar Cuando en mi rosa hay rocío me la limpia con placer Y la rosa dulcemente se abre toda sin querer Mas yo deseo un capullo para poderlo cuidar Y cogiéndole del tallo en el capullo besar Cu exotic No peux ocasionar Y solas Que el oto Que calle Que el oto Condecido de la guerra